Como saben, estamos en un momento muy importante en el que empieza el reto que tenemos por delante, que son las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Es cierto, en estas últimas semanas, días, hemos tenido momentos convulsos, yo diría semanas convulsas, especialmente desde los resultados de Andalucía, que como ya hemos dicho en muchas ocasiones, fueron unos resultados desde el punto de vista electoral muy malos, sin paliativos, y eso obviamente ha provocado, como digo, estas situaciones. ¿No es cierto nerviosismo? Diría yo. Es cierto que algunos se han ido, esos que se han ido son muy pocos, aunque ya han tenido bastante publicidad. Tengo que decir que la inmensa mayoría de UPyD sigue dando la batalla, siguen creyendo en los principios, en las ideas, en las propuestas que llevaron a fundar este partido y que incluso tenemos hasta nuevas peticiones de alta en el partido de gente que se siente apelada, se siente interpelada y dice, bueno, pues es el momento de dar un paso y si no lo he hecho ahora lo voy a hacer en este momento. Nos presentamos en estas elecciones autonómicas en todas y cada una de las autonomías de España, en las 17 autonomías. Nos presentamos también en las juntas generales del País Vasco, de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava. Nos presentamos en todos los cabildos insulares, en Ceuta, en Melilla. Por lo tanto, nos presentamos en el 100% de esas circunscripciones electorales de lo que es las elecciones autonómicas que tenemos en el mes de mayo. Respecto a las elecciones municipales, también tenemos una importantísima participación en estas próximas elecciones locales. En concreto, nos presentamos en todas las capitales de provincia. Confirmamos este dato. Esto, en términos de población, significa que nos presentamos en un mínimo del 60% de la población de España, que son, para tener algún dato de referencia, un 5% más de lo que nos presentamos en el año 2011. Sobre la premisa de que nuestras listas van exclusivamente afiliados, simpatizantes de UPyD. No tenemos fichajes, no tenemos rutilantes fichajes. Por hacerse una idea que yo creo que es muy gráfica de lo que es UPyD, tenemos que decir que tenemos 9.000 candidatos en toda España, lo cual nos puede dar una idea de que en UPyD, yo diría, la práctica mayoría de nuestros afiliados y simpatizantes son a la vez candidatos, lo cual da una idea del nivel de compromiso de la gente. Este es un partido, sobre todo yo destacaría, de gente comprometida, que no se limita en la mayor parte de los casos a pagar una cuota, que no es una cosa menor pagar la cuota y mantenerse de esta manera financiando a Unión Progreso y Democracia, sino que además da un paso más allá, aumenta ese compromiso y se ofrece a ir en nuestras listas electorales. Estos 9.000 candidatos suponen aproximadamente unos 2.000 candidatos más que los que tuvimos en las elecciones del 2011.